¿Qué es la consulta externa del hospital? ¿Qué es la consulta externa en donde ya no se van a estar atendiendo ese tipo de pacientes ambulatorios que llegan o con enfermedades leves? Doctora, nos explica. Bueno, sí, muy buenos días. El cambio principalmente se debe, ¿verdad?, que el nuevo modelo de gestión hospitalaria nos define como un hospital de referencias y especialidades. Hasta el día de hoy se ha estado dando consulta externa de medicina general, que quiere decir que el paciente viene con una enfermedad tipo un resfriado, se anota, ¿verdad?, para pasar con el médico general y el médico general le prescribe su medicamento y el paciente regresa a su casa. Eso es lo que no vamos a tener de ahora en adelante. La consulta ambulatoria con especialidades siempre va a haber, ¿verdad?, y lo único que se va ahora a solicitar o a pedir como requisito para que el paciente pase a su consulta es que traiga una referencia del centro de salud. O sea que el paciente primeramente tiene que ir al centro de salud que tenga más cerca de su localidad, allá el médico, ¿verdad?, igual lo valora, lo trata por su afección y si el paciente amerita una consulta con un especialista, le hace su referencia y lo manda al hospital y el paciente con su referencia viene y pasa a consulta para poder ser derivado al especialista. Bien, doctora, obviamente esto va a generar reacciones de parte de la población porque han visto al hospital Mario Catarino Rivas como el lugar en donde acudir en primera instancia a sabiendas pues que en muchos centros de salud los medicamentos careces y en ocasiones los médicos. ¿De qué manera se va a estar regulando o tratando esa situación en esos centros de salud? Bueno, es un trabajo arduo, ¿verdad? Ya se sabe que la Secretaría de Salud del gobierno está trabajando desde hace ya varios tiempos en tratar de fortalecer lo que es la red de salud. Esperamos, ¿verdad?, que aumente o que mejore, ¿verdad?, el abastecimiento y ha mejorado, de hecho, el abastecimiento en los centros de salud. Igual, ¿verdad?, la colocación de médicos, hay médicos en servicios sociales, hay médicos generales en la mayoría de los centros de salud, por lo menos en el casco urbano y también en los cascos periurbanos y el área rural. Bien, doctora, ¿cuál es el porcentaje de personas que llegaban aquí al hospital Mario Catarino Rivas por ese tipo de afecciones? Y bueno, ¿qué va a pasar entonces con los médicos generales que estaban encargados de esa área? Ok, el médico general siempre vamos a contar con él, ¿verdad? Tenemos tres médicos generales, uno en la mañana y dos en la tarde. Vamos a, siempre vamos a contar con ellos. Lo que ellos van a hacer es recibir todos estos pacientes que vengan con referencia de los diferentes centros de salud o de cualquier otra unidad de salud y valorar estas referencias. Primeramente, si es necesario, si en realidad amerita la consulta con el especialista, dar el inicio de tratamiento, ¿verdad?, porque también las citas con los especialistas tienen un margen de espera actualmente, no es que el paciente viene y lo puede ver el especialista inmediatamente. Entonces, ese médico general va a captar al paciente, le va a dar el inicio de su tratamiento y le va a hacer las órdenes de exámenes que el paciente necesita para que sea manejado por el especialista y lo va a derivar a las diferentes... ¿Cuántos pacientes vienen generalmente a esa consulta? Entre 75 pacientes en un promedio. Muchísimas gracias a la doctora, quien era coordinadora de esta área de consulta externa. A partir del 1 de diciembre se da este cambio para que los pacientes que venían por las distintas enfermedades, que como ya lo ha mencionado la doctora, resfriados, dolores de cabeza, etc., ya no se van a tener que hacer presentes aquí al Hospital Mario Catarino Rivas. Ahora tendrán que trasladarse directamente a los diferentes centros de salud. Imágenes de mi compañero Elvin Landaverde. Voy con ustedes nuevamente a los estudios.